Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad dos de la Cátedra de Procedimiento Penal Acusatorio. Hoy voy a hacerles un paseo por las fases del sistema penal acusatorio en el sistema penal de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Venezuela. Esto por cuanto la base o el origen del sistema penal acusatorio, del procedimiento penal acusatorio, se encuentra pues en las dos legislaciones que vamos a ver, que son la de Estados Unidos y la de Inglaterra. El sistema penal en los Estados Unidos es, como sabemos, el encargado de reducir y procesar los delitos cometidos dentro del territorio. Asimismo, su función es asegurar el óptimo funcionamiento de los organismos e instituciones penales, su desempeño y resultados, garantizando de esta manera protección a la ciudadanía, prevención de futuros daños y paz social. Los delitos penales en Estados Unidos pueden ser procesados tanto por el sistema penal como por el Estado, según sea su naturaleza. Estas instituciones tienen principios medulares de derecho penal que establecen la ecuanimidad en procesos de investigaciones estatales y federales. Según la institución que los procesa, los delitos en Estados Unidos son clasificados en delitos procesados por el gobierno federal o sistema penal, que son los delitos financieros, los fraudes a gran escala, los relacionados con aduanas, los impuestos federales, el narcotráfico, el crimen organizado, el espionaje y los delitos en los cuales existe un interés federal especial, como son aquellos en que se dirigen contra funcionarios federales y fraudes. Por su parte, los delitos relacionados o que son juzgados a nivel de los estados, son aquellos delitos en contra de la propiedad, como robos y asaltos, los delitos contra las personas, asesinatos y agresiones físicas y los delitos cometidos dentro de las demarcaciones del Estado. La oficina y también cuentan con una oficina que se encarga de juzgar los asuntos internacionales relacionados con delitos. Para esto, pues cuentan con asistencia jurídica internacional, trámite para solicitudes de extradición, extradiciones internacionales y prueba en caso de que se requiera de gobiernos extranjeros ante los tribunales estadounidenses. Es necesario tomar en cuenta que en Estados Unidos la constitución política es el instrumento más importante del sistema penal, pues allí se encuentran las normas que rigen las instituciones y las personas, así como establecen también los límites de la legislación federal, las leyes del país y las leyes de los estados. En la constitución estadounidense se exige el cumplimiento ecuánime, con ecuanimidad del procedimiento en los casos penales que se aplican tanto a procesos estatales como federales, es decir, que en caso de acusación de delito la persona que es acusada tiene algunos derechos, ya sea por justicia del sistema federal o por justicia en el sistema estatal. Por ejemplo, derecho a un abogado que lo represente, derecho a presentar pruebas suficientes que se requiera, de pruebas suficientes para arrestarlo, el derecho a un juicio por jurado, entre otros procedimientos establecidos en la ley. Esto debe regir en ambos sistemas sin excepción. Ahora bien, las fases del proceso penal en el sistema estadounidense son, en primer lugar, la investigación. Cuando se ha llevado a cabo un proceso previo de investigación, en donde se considere que una persona ha violado la ley estadounidense, se deberían o se deberán mostrar pruebas ante un subfiscal. Este subfiscal analiza las pruebas e interroga al organismo acusador. Es decir, en este caso, el organismo acusador viene a ser la policía, que son los que se encargan de investigar los delitos una vez que tienen conocimiento de los mismos. Si su fiscal considera que hay suficientes pruebas, este expone el caso ante lo que allí se denomina un jurado de acusación, que es el encargado de determinar si se ordena el arresto o no y de presentar la acusación formal. Sin embargo, si el subfiscal considera que el caso es urgente, entonces se puede dirigir directamente al juez, que será quien analizará las pruebas y tomará la decisión de despedir o no la orden de aprehensión. La interposición formal de cargos. En el caso de presentar las pruebas al jurado de acusación, se deberá votar. Este jurado, compuesto por grupos de 16 y 23 ciudadanos, deberá tener 12 votos a favor de la acusación para que así el Ministerio Público, la Fiscalía, pueda imponer los cargos a la persona. La persona que es investigada no puede asistir a este proceso. Los jurados deben basarse solamente en las pruebas expuestas, que son generalmente las presentadas por el gobierno. El arresto del acusado es un proceso que se da después de la formalización del delito por el jurado de acusación o por el juez. Cuando la persona es arrestada, esta es llevada ante un juez, quien le informará los cargos presentados en su contra. El acusado también tendrá la posibilidad de declararse inocente o culpable. Luego viene el juicio del acusado, en el cual se cuenta con varios participantes, que son el juez, el relator, el fiscal, el jurado de primera instancia. Aquí el juez instruye al jurado en los parámetros jurídicos que se deben basar para tomar una decisión. También puede dictaminar si las pruebas son admisibles o no, entre otras acciones. El relator es aquel que lleva un registro textual de todo lo tratado en la sesión que puede servir como prueba más adelante. El fiscal debe probar que el acusado es culpable e interrogar a los testigos y el jurado de primera instancia debe determinar si el acusado es culpable o no. Para determinar si el acusado es culpable o no, los 12 ciudadanos que conforman el jurado de primera instancia deben estar de acuerdo. Si la persona es declarada culpable, entonces el juez tiene el deber de imponerle la sentencia. El acusado podrá apelar a su sentencia haciendo uso de la corte de apelaciones. El sistema penal en los Estados Unidos tiene beneficios para aquellos acusados que se declaran culpables. Un caso se puede concluir incluso antes de efectuarse el juicio por medio de negociaciones entre el abogado de la defensa y el fiscal. Es lo que se denomina en Estados Unidos el plebergating. En el proceso penal estadounidense participan el Departamento de Justicia, que viene a ser el órgano del Poder Ejecutivo encargado de procesar e investigar delitos. Este departamento está compuesto por los fiscales federales, además de los empleados del FBI, DEA, BATF, los Marshall y los investigadores de la Oficina de Tabaco y Alcohol. Todas estas personas se encuentran bajo el mando del Procurador General. Este departamento está constituido por 94 cortes de distrito y 93 fiscales estadounidenses, 93 fiscales, y en cada distrito varía el número de fiscales. El Poder Judicial, que viene a ser el encargado de procesar los casos civiles o penales a través de jueces federales y tribunales. Está subdividido en tres niveles, tribunales de distrito, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. Los tribunales de distrito es donde los jueces de los tribunales llevan a cabo la dirección de los juicios penales federales. En estos casos, el juez determina la sentencia de la persona que sea declarada culpable de acuerdo a la validez de las pruebas y se declara la culpabilidad de esa persona. También tiene la facultad de emitir órdenes de arresto y de incautación de bienes. Las cortes de apelación o cortes de apelación de circuitos son 12 tribunales de circuito o áreas geográficas donde se escuchan los recursos de apelación de casos penales por parte de abogados que buscan que la corte falle a su favor. La corte de apelaciones está conformada por un panel de tres jueces que escucha argumentos, plantea preguntas y puede emitir y emite una decisión. La Corte Suprema de los Estados Unidos procede en circunstancias excepcionales. Es la encargada de revisar las decisiones de las Cortes de Apelaciones o de las Cortes Supremas de los Estados y de las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, generalmente no se puede apelar a esta corte ya que no lo hace porque es muy complicado que acepte una revisión de una sentencia procedente de una corte de apelaciones o de una corte suprema de un Estado de la Federación. Consta de nueve jueces. Durante el juicio, el fiscal utiliza testigos y pruebas para demostrar al jurado que el acusado cometió un delito. El juicio en Estados Unidos es un proceso estructurado en el que los hechos de un caso se presentan ante un jurado y decide el jurado si el acusado es culpable o no del cargo impuesto. Durante el juicio, el fiscal utiliza testigos y pruebas para demostrar al jurado que el acusado cometió el delito del que se le acusa. El acusado estará representado por un abogado. También tiene derecho a contar su versión de la historia utilizando testigos y pruebas. En un juicio, el juez es una persona, en un juicio en Estados Unidos, el juez es la persona imparcial que está a cargo del caso y decide qué pruebas se puede mostrar o no al jurado. Viene a ser el árbitro del proceso. No está allí para jugar o estar a favor de uno u otro, sino para asegurarse de que todo el proceso se lleve de manera justa. También forma parte del proceso estadounidense la selección de jurados. En el juicio, una de las primeras cosas que deben hacer fiscal y abogado defensor es la selección de los jurados para el caso. Los jurados son seleccionados para escuchar los hechos del caso y determinar si el acusado cometió o no el crimen. Son 12 jurados seleccionados al azar de un grupo de personas. Una lista de jurados potenciales compilados a partir de registros de votantes de personas que viven en el Distrito Federal donde se va a llevar a cabo el juicio. Dentro del juicio están las declaraciones de apertura, que son aquellas a través de las cuales el fiscal y la defensa informan brevemente su visión de los hechos. Estas declaraciones generalmente son breves, son como una especie de resumen, no involucran testigos o evidencias. El fiscal hace una declaración de apertura primero porque el gobierno tiene la carga de probar que el acusado cometió el crimen. En cuanto a la presentación de casos, surge después de la apertura la evaluación de los testigos. El fiscal es quien comienza el examen directo de su primer testigo, es el primer paso del fiscal para probar su caso y puede durar desde unos minutos hasta varios días. Durante la evaluación directa, el fiscal puede presentar pruebas como armas o la descripción o fotografías de una escena del crimen. Posteriormente de la intervención del fiscal, el defensor tiene la oportunidad de interrogar o hacer preguntas al mismo testigo. El propósito de la defensa en este caso es crear dudas acerca o sobre la credibilidad del testigo. Después de que el abogado defensor examina al testigo, el fiscal le hace preguntas finales a este para aclarar cualquier testimonio que haya resultado confuso para el jurado. Esto se llama examen de redireccionamiento. El acusado no tiene la carga de probar que es inocente, es responsabilidad del gobierno probar que el acusado cometió el delito como se detalla en la acusación. El hecho de que un acusado no testifique no puede ser considerado por el juzgado o por el jurado como una prueba de que el acusado cometió el delito. Durante el examen directo o cruzado, cualquiera de los abogados puede presentar una objeción a una pregunta o una prueba al juez. Por ejemplo, el abogado puede estar discutiendo con el testigo en lugar de hacer preguntas o el testigo puede estar hablando de cosas irrelevantes al caso. En estas circunstancias, el juez decide el resultado de la objeción. A veces, después de permitir que los abogados de ambos lados comenten antes de tomar una decisión, el juez puede permitir que los abogados de ambos lados comenten antes de tomar una decisión. O sostiene la objeción para que la acción se detenga o anula la objeción y permite que la acción continúe. Luego del examen de testigo y de demás pruebas que se traigan al proceso, viene la etapa de los argumentos de cierre en los cuales la defensa y el fiscal se preparan para los argumentos finales. Los argumentos de cierre son la última oportunidad para que el fiscal y el abogado defensor hablen con el jurado. Estos argumentos permiten a ambos abogados resumir los testimonios, la evidencia y pedir al jurado que emita un veredicto. Luego de los argumentos finales, el juez acusa, informa, perdón, le da instrucciones al jurado acerca de lo que deben hacer para llegar a un veredicto. Le da las instrucciones relacionadas con el procedimiento que deben seguir en el momento de evaluar los testimonios, las pruebas y emitir el veredicto. Se abre pues el lapso o la fase de deliberación del jurado. Es cuando el jurado entra en el proceso de decidir si el acusado es culpable o no. Durante este proceso, nadie relacionado con el juicio puede contactar al jurado sin el juez o los abogados. Si el jurado tiene alguna pregunta sobre el derecho, debe escribir una nota al juez que el juez leerá en el tribunal con todas las partes presentes. En los juicios penales federales, el jurado debe llegar a una decisión unánime para condenar al acusado. Después de que llegan a un acuerdo sobre un veredicto, notifican al juez, a los abogados y al acusado en audiencia pública. Todos están presentes en el tribunal para la lectura del veredicto. El servicio de alguaciles de los Estados Unidos está presente durante el juicio para proteger al juez y los fiscales de posibles daños. Si el acusado es declarado inocente, generalmente desde la propia sala de juicio tienen la libertad de irse a su casa. Cuando un juez se hace cargo de un caso que ha de juzgarse ante un jurado, su misión consiste en organizar, facilitar y supervisar el proceso que culminará en un resultado basado en una evaluación justa e imparcial de las pruebas del caso. Como se ve, pues es un proceso muy parecido al proceso al sistema venezolano, pues como sabemos también el sistema acusatorio venezolano toma muchas de sus instituciones del sistema penal estadounidense. El rol del juez en el sistema o en el procedimiento penal acusatorio norteamericano es mantener una actitud neutral hasta que se hayan presentado todas las pruebas. Es la actitud que debe mantener el juez. La relación que se establece con frecuencia entre un jurado y el juez presidente es una relación de confianza. El jurado confía en el juez para lo que necesita en materia de orientaciones acerca del derecho con la finalidad de evaluar el caso con imparcialidad. El juez confía al jurado la responsabilidad suprema de administrar justicia al mirar retrospectivamente los diferentes etapas por las que transcurre el juicio. En el sistema acusatorio estadounidense, pues la mayoría de veredictos emitidos por los jurados, pues son apoyados en pruebas y guiados eficientemente en materia de derecho por el juez. En el sistema británico, la institución del jurado es o se ha considerado, como dicen, la joya de la corona o la piedra angular del sistema procesal penal. Se trata de una institución que ocupa una posición esencial en el centro de los diversos sistemas de justicia penal que conviven en el Reino Unido y que aparece como el rasgo más característico e incluso atractivo de estos sistemas, particularmente cuando son contemplados por observadores vinculados a otras tradiciones jurídicas. Paradójicamente se puede afirmar que desde el punto de vista estadístico, la institución del jurado ha venido soportando una regular decadencia cuantitativa determinante de que solo un pequeño porcentaje de los juicios penales celebrados al momento en la actualidad en el Reino Unido sea decidido por un jurado popular. Es necesario tener presente que dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte coexisten tres sistemas procesales diversos, cada uno de ellos con sus propios órganos judiciales y con su particular forma de jurado popular con notas distintivas respecto del jurado de Inglaterra y Gales en cuyo modelo están basados. Así, aparte del sistema procesal de Inglaterra y Gales, en el que se centra esta exposición, conviven en el Reino Unido el sistema norirlandés y el sistema escocés. Mientras que el primero de estos dos sigue más claramente el patrón de los sistemas jurídicos del derecho común o del common law, Escocia mantiene un ordenamiento propio que une con la tradición jurídico romana o continental y cuenta con sus propios tribunales de justicia separados de los ingleses. Para facilitar la comprensión de este tema, es necesario hacer una presentación general del procedimiento penal inglés. En efecto, y como quiera que la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal se puede dar en diversas etapas del proceso, es indispensable estudiar tan sucintamente como sea posible el proceso penal inglés para poder ver quién, cómo y cuándo puede hacer uso de tal discrecionalidad. Así, la acción penal en el derecho procesal penal inglés puede tener su origen de dos maneras. La captura como presupuesto. La acción penal se puede iniciar como consecuencia de la presentación de cargos en contra de la persona que ha sido capturada. La presentación de cargos la realiza la policía y es directa consecuencia de una captura que realice cualquiera de sus miembros o un ciudadano. La ley de policía y evidencia criminal de Inglaterra establece que una persona puede capturar a otra sin orden judicial en los siguientes casos. Cuando una persona está cometiendo un delito grave o cuando quien realiza la captura tiene fundamentos razonables para creer que aquel está cometiendo un delito de tal naturaleza. Si se ha cometido un delito grave, el responsable del delito puede ser capturado o si quien captura tiene elementos objetivos que le permitan que aquella lo ha, que le permitan inferir que aquella lo ha cometido. Pero la captura en las hipótesis mencionadas procede solo si la persona que realiza la captura tiene fundamentos razonables para creer que esta no pueda ser realizada por un policía. Y si se lleva a cabo con el propósito de evitar que la persona capturada se cause un daño físico a ella o a otra persona, sufra un daño físico, ocasione daño o pérdida de propiedades o escape antes de que la policía pueda hacerse cargo de él. La captura sin orden judicial puede ser llevada a cabo por un policía cuando alguien está a punto de iniciar los actos de ejecución de un delito, cuando está cometiendo un delito, cuando existan fundamentos razonables que le permitan al policía concluir que la persona capturada estaba a punto de iniciar la ejecución del delito. Cuando la policía tiene fundamentos razonables que le permitan concluir que a quien captura está cometiendo el delito, entre otras circunstancias que justifiquen pues su aprehensión. Cuando la persona no suministra ninguna dirección para efectos de la notificación de citaciones, existen fundamentos razonables para dudar sobre si la dirección proveída es satisfactoria o no para efectos de citaciones o notificaciones ante la corte de los magistrados. Sobre la decisión de presentar cargos hecha la captura, la policía debe dirigirse inmediatamente a una estación de policía designada. En la estación de policía pertinente, la persona es puesta a cargo del oficial de custodia, momento en el que debe tomarse la decisión de presentar cargos o no. Sobre esta decisión, el código de acusadores de la corona es uno de los pocos códigos escritos que existen en el derecho penal británico y la guía del director sobre formulación de cargos. El oficial de custodia solo puede presentar cargos en delitos menores, por ejemplo, delitos relacionados con tránsito. En los demás casos que constituyen la mayoría, tal decisión corresponde a lo que se denomina un acusador de la corona. Es decir, viene a ser pues como la función del fiscal. En primer lugar, el procedimiento que debe seguir el oficial de custodia para decidir si formula cargos o no, es evaluar los elementos de prueba que tiene a su disposición mediante la aplicación de un examen completo del código o en su defecto por el examen del umbral. Exámenes que contienen pues una serie de pasos que debe seguir o etapas, por ejemplo, la etapa de evidencia y la etapa de interés público. Si en el caso concreto no supera la etapa de evidencia, no es necesario pasar a estudiar la etapa de interés público. Si la etapa de evidencia la satisface, se debe verificar lo mismo respecto de los requerimientos de la segunda etapa sin que importe la brevedad o la gravedad del delito en cuestión. En lo que concierne a la primera etapa, el oficial de custodia debe estar convencido de que existe suficiente evidencia para proveer una prospección realista de condena frente a cada persona y por cada uno de los cargos. También se deben considerar cuáles podrán ser los argumentos de la defensa y cómo podrían afectar el caso de la acusación. Satisfecho de estos requerimientos, la etapa de evidencia. En la segunda etapa o etapa del examen debe verificarse si está o no en el interés público formular cargos en un determinado caso. Se encuentran pues enumerados en el código para acusadores los factores más comunes a favor y en contra de una acusación, los cuales se mencionarán más adelante. En estos artículos también se explica que tal decisión no es simplemente un ejercicio aritmético, sino que se trata de un proceso propiamente tal. El proceso penal pues británico comprende normalmente las siguientes fases. La policía investiga un posible delito y quien lo ha cometido. Recoge pruebas. Una vez identificado un sospechoso, la policía, si lo considera necesario, puede detenerle e interrogarle. Si la policía considera que el sospechoso ha cometido el delito, remite el asunto a la Fiscalía de la Corona o a los acusadores de la Corona para la presentación de una acusación formal contra él. La Fiscalía decide sobre las acusaciones pertinentes y entrega al sospechoso un documento en el que se recogen estas. Antes del juicio, el acusado comparece ante el órgano jurisdiccional para determinar si se declara culpable o inocente y comprobar si el asunto está listo para la apertura del juicio. El fiscal presenta las pruebas en el juicio. El acusado también puede presentar pruebas en su defensa. Los casos graves son juzgados por un jurado y los menos graves por un juzgado de paz. Tras examinar las pruebas, el jurado o el juzgado de paz declaran la culpabilidad o la absolución del acusado. Si el acusado es declarado culpable, el juez impone la pena. La resolución puede recurrirse. En cuanto al proceso acusatorio venezolano, es necesario entrar a considerar las fases del procedimiento penal ordinario desde un punto de vista práctico. Como todos sabemos, nuestro sistema acusatorio es relativamente novedoso. Es un procedimiento que se sigue por audiencias orales. La columna vertebral de este proceso penal son los principios que lo rigen, como son el principio de oralidad, publicidad y mediación, concentración, contradicción y libre valoración de las pruebas. Diversos actores intervienen en este, con facultades bien definidas, siendo las partes la fiscalía del Ministerio Público, la víctima querellada o acusadora y el imputado con su defensor de confianza. Los sujetos procesales vienen siendo los jueces, secretarios alguaciles, funcionarios policiales y todos aquellos que de una u otra manera intervienen en el proceso. Las fases del proceso penal, según los autores, algunos son la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Sin embargo, hay algunos autores que consideran la fase recursiva como una de las fases del recurso y hay otros que consideran que la fase de ejecución no forma parte, pues, del proceso penal en sí, porque ya el acusado ha sido sentenciado. Esta es cuestión, pues, de interpretación de cada quien. Estas fases se desarrollan conforme al principio de preclusión procesal, es decir, transcurren una tras otra en orden consecutivo y cronológico y al terminar una, inmediatamente prosigue la otra. A la par de esta fase, existen dos instancias ordinarias y una instancia extraordinaria. La primera instancia penal está conformada por los tribunales en funciones de control, juicio y ejecución penal y la segunda que es ejercida por la Corte de Apelaciones. Por último, la instancia extraordinaria que es dirigida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En la fase preliminar o preparatoria, también llamada fase de investigación, es la fase que da inicio al proceso penal. El Ministerio Público, como titular de la acción, dirige la investigación, ordenando al Cuerpo de Investigaciones la práctica de todas las diligencias de investigación que sean útiles, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. Este es el fin de la primera etapa procesal. Por lo tanto, la investigación penal llevada a cabo por la Fiscalía del Ministerio Público debe encaminarse a indagar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos, es decir, cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho punible, recabando todos los elementos de convicción que posteriormente servirán de fundamento para su acto conclusivo. Luego de realizar la investigación, procederá, pues, la presentación del acto conclusivo ante el Tribunal de Control. Es importante tener presente que el juez de control en esta etapa realiza, pues, sus actividades de control constitucional y de garantías de que la investigación se lleve a cabo con la garantía de que se respeten, pues, todos los derechos del imputado al momento, pues, de imputarle cargos y de recabar las pruebas necesarias. Posteriormente, presentada, decidido, pues, por el Ministerio Público presentar una acusación formal, pues, este, viene la denominada fase preparatoria. Esta fase preparatoria puede iniciarse bien sea por aprehensión en flagrancia o a través de una investigación de oficio mediante la interposición de una querella o por una denuncia. Esto es lo que se conoce como modos de proceder en materia penal y tienen distintas connotaciones prácticas cada uno. La investigación de oficio procede cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, puesto que los delitos de acción privada solo pueden ser perseguidos por la víctima mediante una acusación privada y recibe de cualquier forma la noticia críminis dándose inicio pues a la investigación penal mediante una orden de inicio de investigación penal. Por denuncia, cuando una persona que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo verbalmente o por escrito ante un órgano policial, ante el cuerpo de investigaciones penales o directamente ante el Ministerio Público. Por aprehensión en flagrancia cuando la persona es sorprendida en flagrancia durante la comisión de un delito y es aprehendida por las autoridades policiales. Presentada la persona ante el juez de control, este resolverá si la aprehensión es en flagrancia, el Ministerio Público tiene 24 horas, 48 horas para presentarlo ante el juez de control, quien resolverá si califica o no la flagrancia y el procedimiento a seguir. En los casos de que se califique la flagrancia y se se califique la flagrancia y se ordene el procedimiento ordinario, la fase a seguir es la celebración de la audiencia preliminar en la cual la parte la fiscalía pues presentará su acusación formal con los medios de prueba que considere pertinentes e igualmente la defensa hará lo que corresponda en cuanto a la presentación o promoción de pruebas. En esta audiencia el acusado resolverá pues si admite o no los hechos y en caso de que no los admita el expediente o la causa será remitida al tribunal de juicio por lo que el juez de control deberá dictar el auto de apertura a juicio. Ya estando el tribunal en perdón el expediente en el tribunal de juicio pues se abre esta etapa ya en Venezuela no existe el juicio por jurados ni el juicio por escabinos por lo tanto solamente consta del juez unipersonal profesional se fijará la fecha de inicio del juicio la celebración del juicio el fiscal y la defensa harán sus alegatos de apertura el acusado puede declarar en cualquier etapa del juicio que considere se ordenará la apertura del juicio al debate de pruebas la fiscalía y la defensa podrán interrogar y contrainterrogar los testigos se leerán las pruebas documentales de acuerdo a lo que haya sucedido las partes emitirán sus conclusiones y el juez emitirá su sentencia posteriormente en la fase de ejecución como ya sabemos el juez de ejecución se encarga pues de todo lo que tiene que ver con la ejecutoriedad de la sentencia emitida por el tribunal de juicio esta parte del proceso penal acusatorio venezolano la expondré con más detalle en la guía resumen que subiré el próximo lunes a fines de la elaboración de la actividad correspondiente muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde gracias